Hola niños, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que muy bien, porque ya es viernes, ya es viernes, último día de trabajo. Les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Para comenzar con las clases del día de hoy, vamos a ver el tema, ¿cómo vivían las personas durante la Revolución Mexicana? Tema de Veracruz que ya vimos, ¿si te acuerdas que hasta puse ahí un corrido y cantamos? Bueno, vamos a recordar el tema mientras tú buscas las páginas 176 y 177 de tu guía, temas para pensar y convivir. Busca tu guía y en casita busca las páginas 176 y 177. Vamos a recordar el tema. La Revolución Mexicana, a ver dime, ¿cuándo inició la Revolución Mexicana? ¿Cuándo? Ya lo vimos este tema y también en la fecha correspondiente. ¿Cuándo se inició el 20 de noviembre? Se inició el 20 de noviembre de 1910. ¿Ya te acordaste que la Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910? ¿Qué causas? ¿Por qué? ¿Por qué la Revolución Mexicana? ¿Por qué se levantaron en armas? ¿Por la dictadura de quién? De Porfirio Díaz, ¿verdad? Dictadura, dictadura de Porfirio Díaz. Bien. Recuerda que ya llevaba muchos años en el poder, más de 30 años en el poder, donde había muchas injusticias, mucha pobreza, desigualdad social, desigualdad social, pobreza. Desigualdad social quiere decir que todos los beneficios, acuérdate que todo era para los ricos, todos los beneficios, los campesinos no tenían, no tenían tierras, ellos seguían siendo tratados por esclavos, por los terratenientes, los, los, este, la clase burócrata de aquel entonces, entonces, por eso había mucha desigualdad, los ricos arriba y los pobres acababan, no había una igualdad social, no estaban tratados, los pobres no tenían derechos, trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía, entonces había demasiada pobreza. Y la última causa también fue la reelección, reelección, la reelección de quién? De Díaz, ¿verdad? De Díaz. Es decir, hacía trampa, ¿para qué? Para seguir ahí en el poder y seguir siendo presidente. Entonces, Madero, Francisco y Madero, invitó al pueblo para levantarse en armas contra Porfirio Díaz. ¿Cómo vivía la gente en aquel entonces? Recuerdan que la revolución mexicana duró siete años, desde 1910 hasta 1917, terminó con la promulgación de la constitución que hizo Venustiano Carranza en 1917. Entonces duró siete años la revolución. ¿Cómo vivían? Vivían en pobreza, ¿verdad? En pobreza, en batallas, es decir, muertes, luchando, asaltos. Había muchos asaltos en los caminos. Asaltaban lo que eran los ferrocarriles, las armas, los alimentos, los quitaban. Entonces la vida así vivía la gente durante la revolución mexicana. Recuerda que en aquel entonces las mujeres eran llamadas adelitas. ¿Por qué? Porque andaban con los revolucionarios haciéndoles la comida, lo hacían de enfermera o también de guerrilleras. Entonces también peleaban. Aquí en esta etapa la convió el papel de la mujer. En aquel entonces eran llamadas adelitas a las mujeres que andaban ahí también luchando en la revolución. Y en aquel entonces empezaron los corridos. Acuérdate que los corridos surgieron en la revolución. Los corridos surgieron durante la revolución. ¿Qué son los corridos? Es un género musical mexicano que narra la vida ya sea de una persona real o ficticia. Bueno, ya recordamos el tema. ¿Ya estás listo? Para trabajar en las páginas 176. ¿Y 177? Espero que ya estés listo en casita. Bueno, ¿cómo vivían las personas durante la revolución? Ayúdame a leer en casa. A ver, leo junto conmigo. Nuestra vida, nuestra vida cambia si es de día o de noche. La vida cotidiana de la población mexicana también varió durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX debido a una guerra entre quienes gobernaban y el pueblo. ¿Cómo imaginas que era la vida cotidiana mientras sucedía la guerra? Ya lo comentamos, ¿verdad? Había muchos asaltos. Asaltaban los ferrocarriles, quitaban los alimentos, las armas, guerra tras guerra, batalla tras batalla sin muerte. Entonces, era una lucha constante. Y lo siguiente en el desarrollo, es lo que te expliqué. Subraya ahí en casita, lee con calma y va subrayando lo más importante. En la actividad número uno, observa esa foto, observa la fotografía. Es una fotografía tomada durante la revolución, por eso está en blanco y negro, porque antes solamente así eran las fotos. ¿Quién aparece en la fotografía? ¿Quién? ¿Quién? Personas, ¿verdad? Vemos ahí a los campesinos, a los niños, a las mujeres. Ahí observamos, observamos ahí en la foto, los campesinos, las mujeres, los niños. Está un ferrocarril ahí atrás. ¿Por qué crees que estas personas tomaron, por qué crees que estas personas tomaron las armas? ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron en armas contra Porfirio Díaz? ¿Por qué? Porque querían una mejor vida, querían que sus derechos se les respetaran. Querían igualdad, igualdad. Entonces, ahí escribe tú lo que hemos comentado. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaron en armas? Porque querían que sus derechos se les respetaran. Igualdad, igualdad. Una mejor vida, ¿verdad? Porque eran maltratados los campesinos. En la número dos, vas a subrayar las causas. Recuerda que aquí mencionamos las causas de la Revolución. Ah, intervención francesa, no, ¿verdad? Esa fue el 5 de mayo, no. La reelección de Porfirio Díaz. Sí, aquí está la reelección de Díaz. Es decir, quería seguir siendo presidente por una causa. ¿La abolición de los privilegios de la Iglesia y del Ejército? No. Eso fue la ley de reforma. Entonces, ahí no, tampoco. D. La desigualdad social, claro que sí. Acuérdate que los ricos y los pobres no estaban en el mismo nivel, en la misma sintonía. Todo era para los ricos, la clase burócrata. Y la E. Repartición de tierras, no. Esa no fue una causa. Ya eso vino después con Emiliano Zapata. Acuérdate que él decía tierra y libertad. Tierra para los campesinos y libertad para trabajar. Y entonces, la E no fue una causa de la revolución. Y en el siguiente, igual, vas a leer ahí y vas a subrayar lo que es corrido. Ya mencionamos que los corridos son géneros musicales. Es un género musical que tuvo sus comienzos en la revolución. Y que narra la vida de una persona, ya sea real o justicia. En la actividad tres, vamos a leer este fragmento. Es un corrido a Emiliano Zapata, escrito por Paco Chanona. Y responde, dice, su cuna fue Anenet Wilco, cuna humilde y sureña. Ahí nació Emiliano, el caudillo campesino. Recuerda que Emiliano era llamado el caudillo del sur. Un puñado de valientes siguieron a Emiliano. Se alzaron contra Porfirio, después contra Madero. Para él, primero el pueblo y su gente fue primero. Las leyes para Emiliano, nunca fueron letra muerta. Le molestó el martirio y la muerte de Madero. Jaló de nuevo a los montes y a su gente contra Huerta. Entonces, ese es un corrido. Si puedes en casita, pues puedes buscarlo y escucharlo. ¿Dónde nació Emiliano Zapata? ¿Dónde? Ahí nos dice en la primera estrofa. A ver, lee, ¿dónde nació Emiliano Zapata? En Anenet Wilco. ¿Ya viste? Ahí en la primera estrofa, Anenet Wilco. La siguiente. ¿Contra quiénes luchó? Contra quiénes luchó Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es el de ahí de la fotografía, por si se te olvidó. ¿Contra quiénes luchó? Ahí nos está diciendo en la segunda estrofa y en la tercera. Contra Porfirio, Díaz. ¿Contra quién más? Contra Huerta, es decir, con Victoriano Huerta. Y por último, tú vas a elegir un personaje, el que tú quieras, el de la Revolución Mexicana. Ya sea Francisco I. Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Benociano Carranza. Cualquiera que tú quieras y vas a escribir ahí una estrofa de un corrido. La vas a inventar. Tú la vas a inventar y la vas a escribir ahí. Recuerda que puedes guiarte de este fragmento de Emiliano. O puedes escuchar ahí uno que es el corrido de Pancho Villa. Entonces, para que te des una idea de cómo escribir la estrofa. Cualquier duda, recuerda que nos vemos por Zoom. O puedes volver a ver el video. Esta actividad estuvo súper sencilla. Nos vemos pronto. Adiós.